Esta semana en Peruanos en el Mundo, un médico nos enseña San Petersburgo, la antigua capital de los Ares. Vamos a bordo para poder ver el panorama de la ciudad. Paseamos en bote con un Moscovita de corazón. Además, visitamos la Nueva Moscú. Todo esto y mucho más en PXM, de Rusia con Amor. Peruanos en el Mundo. Este sábado 27, 17.30 horas este, 14.30 horas pacífico, por Sur Perú. ¡Buenazo!